Yo estoy en Punta Alca, vine por un tema de salud de mi mamá. Si no era de suma gravedad, no venía y bueno, tenía que venir porque mi hermana no podía sola tampoco con ella. Bueno, vinimos, la internamos, a los dos días le dieron el alta porque no la podían tener en el hospital por virus y toda esa cuestión. Yo dejé mi hijo porque yo supuestamente venía por dos o tres días y me iba, pero no pensamos que iba a ser tan estricto el tema de no poder volver. Vos estás en Punta Alca y no podés regresar, ya averiguaste, no podés venir, no podés volver a Madrid. Claro, y allá por el tema este de la pandemia dejé a mi hijo de cinco años con el papá y bueno, se complica el tema porque, bueno, el papá también necesita o no puede, ya sabemos que por el tema de la cuarentena nadie está trabajando y nada, pero el chico está acostumbrado a estar todo el tiempo conmigo, él tiene una discapacidad y necesito volver, o sea, de dos o tres días a estirar una semana, a esperar hasta el 31 y no poder volver, es angustiante, desesperante porque no sabemos hasta cuándo tampoco. Él tampoco puede venir de allá a buscarme. No, 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 está claro, no puede circular nadie. ¿Cuál es la, qué tiene tu hijo para ponernos en situación, qué tipo de afección tiene, si querés contarnos, y cómo impacta sobre su vida el hecho de que vos no estés siendo la persona que está todos los días con él? Él tiene un agnóstico, una rama del autismo, si bien es leve, pero él está bajo tratamiento, él necesita de mi atención, él está continuamente conmigo las 24 horas del día y de venir con eso de decir, bueno, me voy de otros días, que se lo fui anticipando, le fui hablando, él igual me extrañó y yo le dije, bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Ahora, al pasar los días, es como un poco angustiante porque, por ejemplo, ya él no quiere hablar conmigo, se tapa los ojos, bueno, cosas propias de... Sí, es su afección. Sí, sí, sí. Está enojadísimo con vos y por ahí no... Claro, claro, es propio de su condición de que, bueno, como lo manifiestan, sí.